El llanto No se oye más que el llanto He cerrado mi balcón Yo no quiero oír el llanto Detrás de los grises muros No se oye más que el llanto Detrás de los grises muros No se oye más que el llanto Hay muy pocos ángeles Que canten Hay muy pocos perros Que ladren mil violines Caben en la palma de mi mano ¡Ay! He cerrado mi balcón Yo no quiero oír el llanto He cerrado mi balcón Yo no quiero oír el llanto Detrás de los grises muros No se oye más que el llanto Detrás de los grises muros No se oye más que el llanto He cerrado mi balcón Yo no quiero oír el llanto He cerrado mi balcón, yo no quiero oír el llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto El llanto es un perro, inmenso El llanto es un ángel, inmenso El llanto es un violín, inmenso La lágrima mordaza, al viento no se oye otra cosa Que el llanto, he cerrado mi balcón, yo no quiero oír el llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto He cerrado mi balcón, yo no quiero oír el llanto He cerrado mi balcón, yo no quiero oír el llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto Detrás de los grises muros no se oye más que llanto